A oscuras, al menos 12 estados del país estuvieron sin luz por más de 12 horas. Acude al CNE, Delcy Rodríguez sostendrá una reunión con la presidenta del ente comercial Tibisa y Lucena. Sesión extraordinaria, OEA votará una resolución para instar al gobierno a reconsiderar convocatoria de elecciones. Evalúan necesidades. Ministro Carlos Osorio sostuvo reunión de trabajo con representantes de las principales distribuidoras de caucho. Expuso crisis. Diputado Julio Borges se reunió con el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera. No cumplió su labor. Suspenden a un policía por no tratar de impedir tiroteo en la escuela secundaria en Parkland, Florida. Noche de homenajes, premios Lo Nuestro. Celebró 30 años de reconocimiento a la música latina. Cuando tú te activas con el flow violento, baby, presiento que te va a gustar este acontecimiento, yeah. No me digas nada, no me des explicación, si aquí nació a ti como tú. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Buenas tardes y bienvenidos. Milagro Zambrano y Lirio Pérez listas para presentarles las informaciones. Comenzamos. Zulia es uno de los 11 estados afectados por el apagón que se registró anoche y se extendió por más de 12 horas. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos reporta cuál es la situación del servicio eléctrico en esa entidad. Adelante José Leonardo, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que en el estado Zulia, desde las 4 de la mañana de este viernes, se comenzó a restablecer progresivamente el servicio eléctrico en los 21 municipios de la entidad que permanecían sin luz desde las 4 de la tarde de este jueves. Actualmente, el flujo eléctrico continúa inestable en algunas zonas donde solo funciona la energía 110 y con constantes fluctuaciones. Fue un apagón de pronto y fue general, porque del puente para acá, decaían para acá, no hay veluro y por todo eso. Incluso anoche eran las 2 de la mañana y yo estaba despierto soplándole, pero nada, no llegaba la luz. Llegó fue a las 4 y pico, ya para las 5. Se me quemaron dos ventiladores y esos son costosos, porque cada ventilador sale en casi 3 millones de dólares. Las calles están solas, no hay... o sea, vengo de... No es de Sabaneta, del pasaporte, tampoco trabajaron. Vengo de aquí, de Juiport, tampoco trabajaron, porque muchos no están trabajando por mi situación. No hay tráfico, pero tuve que venir a pie de mi casa. Vale la pena destacar que la afectación, además, provocó que muchos colegios, tanto privados como públicos, así como también algunos comercios, no abrieran sus puertas en horas de la mañana de este viernes. En nuestro aporte informativo hasta ahora, desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. La Organización de Estados Americanos realiza una sesión extraordinaria sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, en la que votará una resolución para instar a Caracas a reconsiderar su convocatoria de elecciones presidenciales de manera anticipada. El Consejo se celebra desde las 10 de la mañana en la sede del organismo en Washington, a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía. Estos países consideran que la convocatoria para el 22 de abril imposibilita la realización de elecciones democráticas y transparentes de conformidad con las normas internacionales. Además, exhortan al Gobierno Nacional a presentar un nuevo calendario electoral y que las elecciones incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos, así como observadores internacionales. Para su aprobación, la resolución necesita el apoyo de 18 países miembros. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que capturaron a un grupo de Voluntad Popular que tenía intenciones de secuestrar al expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Aseguró que ya se encuentran detenidos dos ciudadanos y que mostrarán las evidencias correspondientes. Fíjense hoy que capturamos a un grupo del Partido Terrorista Voluntad Popular del norte de la ciudad de Caracas, en la zona norte. Los capturamos, los veníamos siguiendo. Tenemos grabaciones, videos, testimonios, testigos, confesiones del Partido Terrorista Voluntad Popular de la derecha preparando el secuestro y un atentado contra la vida del exministro y expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Le he dado la orden al general en jefe, González López, jefe del SEBIN, para que mañana viernes saque todas las pruebas y además, bueno, se proceda a hacer las denuncias. Tenemos dos detenidos. Por otra parte, el primer mandatario invitó a los futuros candidatos presidenciales a reunirse en un debate público nacional para mostrarle al pueblo las propuestas de trabajo que ejecutarían en su plan de gobierno. Me comprometo ante la opinión pública a participar de cualquier debate presidencial que se convoque con los candidatos o candidatas que se inscriban. Desde ya me comprometo a debatir de cara a las televisoras, a las redes sociales, debate público nacional, uno, dos, tres debates, para que el pueblo conozca las propuestas. Sobre el reciente lanzamiento del Petro, Maduro aseguró que además de convertirse en una de las criptomonedas más importantes del mundo, han recibido ofertas que superan más de mil millones de dólares. Ya nosotros tenemos ofertas y negociaciones que superan los mil millones de dólares, con dos días apenas, superan largo los mil millones de dólares, aquí en la mano, constante y sonante, y eso va a crecer, va a crecer día que pase, eso va a crecer. Esos son mil millones de dólares libres de polvo y paja, como se dice, que van directo, mira, a los recursos de la República. El presidente recalcó que algunos de los países interesados en esta nueva criptomoneda son Colombia, Brasil, Japón, China, Palestina, Turquía y España. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Julio Borges, se reunió este jueves con el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, y la vicepresidenta Isabel Saint Malo, para exponer la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. Borges precisó que además de conversar sobre la situación venezolana, le presentó propuestas al mandatario panameño sobre cómo mejorar la situación legal de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país. El parlamentario informó que en los próximos días sostendrá unas reuniones de alto nivel con el objetivo de seguir denunciando la crisis y buscar más apoyo para lograr las condiciones que permitan que en Venezuela se realicen elecciones libres. Borges aseguró que en toda la región existe un respaldo total al pueblo venezolano. Para este viernes está previsto que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, sostenga una reunión con la presidenta del CNE, Tivisa y Lucena. Nuestro compañero Manuel Covela está en vivo en el Consejo Nacional Electoral y nos amplía adelante. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Lirio. Saludos a todos. Efectivamente, ese encuentro entre la presidenta del Poder Electoral, Tivisa y Lucena, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, empezó hace escasos minutos y tomando en cuenta un tuit que hace un poco más de un cuarto de hora efectuó la presidenta de la Constituyente, Delsi Rodríguez, señalaba que el motivo de la reunión es sobre el proceso electoral constituyente, según lo que publicó textualmente Delsi Rodríguez. Revisando el plano informativo, los antecedentes que se han producido antes de este encuentro, hay que destacar que hace dos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que proponía a la Asamblea Nacional Constituyente adelantar la realización de elecciones parlamentarias junto a las elecciones presidenciales del 22 de abril y también en ese proceso agregar la elección de los consejos legislativos y los consejos municipales, cuyos miembros tienen el periodo vencido desde 2016 y 2017 respectivamente. También hay que destacar en lo que se refiere al cronograma electoral rumbo a las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril que hoy vence la inscripción, el plazo para los venezolanos que están en el exterior y puedan inscribirse en el registro electoral permanente. Un registro electoral permanente que cerró para el país, para los venezolanos que querían actualizar sus datos y inscribirse en el plano electoral el pasado 20 de febrero. Mañana, desde mañana y hasta el próximo lunes se va a abrir el proceso de postulaciones de candidatos para las elecciones presidenciales esto a través de internet y esas postulaciones van a tener que realizarse formalmente acudiendo aquí a la sede del Consejo Nacional Electoral desde el 26 y hasta el 27 de febrero de este año. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes continúa la reunión entre Tivisay Lucena y Delce Rodríguez y nosotros aquí los representantes de los medios de comunicación estamos en el auditorio principal de la sede electoral esperando entonces las declaraciones que van a efectuar ambas funcionarias después del encuentro que en este momento están sosteniendo. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes para llevarles a todos ustedes la información a través de Noticiero Benevisión. Continúan ustedes con más de la emisión meridiana. Gracias Manuel, estaremos atentos entonces a los resultados del encuentro. Continuamos, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, reiteró que el llamado a una mega elección el próximo 22 de abril es un acto inconstitucional que no va a reflejar la verdadera voluntad del pueblo. El coordinador político de Voluntad Popular sostuvo que no hay tiempo para organizar un proceso que requiere múltiples candidaturas como es el caso de las parlamentarias, consejos legislativos y municipales. Es una propuesta absoluta y completamente ilegal. La Asamblea Nacional vigente fue electa en el año 2015 por un periodo de cinco años. Así lo establece la Constitución. Más de 14 millones de personas de todas las tendencias políticas participaron en ese proceso electoral y no hay justificación alguna para que esto se realice. No hay tiempo tampoco por organizar un proceso en el que miles, literalmente miles de candidatos deben postularse. Y esta forma atropellada de hacer las cosas, lo único que busca es generar un proceso amañado, un proceso que no va a reflejar la voluntad del pueblo, que quiere un cambio, pero que así no está dispuesto a votar. Mejía duda que algún organismo internacional acompañe el proceso el próximo 22 de abril, ya que según explica es contradictorio y viola incluso el acuerdo firmado únicamente por el Ejecutivo en Dominicana. Para el 22 de abril es imposible que hayan condiciones. Ellos firmaron un acuerdo unilateralmente, que ellos mismos están incumpliendo. La primera premisa de ese acuerdo era renovar el Consejo Nacional Electoral y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Así que nosotros lo hemos dicho, queremos ir a elecciones, estamos con toda disposición. El pueblo quiere votar, quiere votar por un cambio, quiere votar de verdad, pero lamentablemente votar no es elegir. Y hoy podremos ir a una elección el 22 de abril, pero el país no va a elegir. Así que le hemos dicho, hay tiempo para rectificar, hay tiempo para cambiar. Yo no creo que ningún organismo internacional en este periodo de tiempo tenga la capacidad, la disposición si quiere, para acompañar un proceso como este que no cumple con los plazos. El dirigente aseguró que las acusaciones del presidente Maduro sobre un supuesto secuestro organizado por voluntad popular en contra del sumerente es una represalia en contra del partido. Por ello, son los primeros en decir que no van a participar en las presidenciales. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, rechazó las últimas declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, sobre la situación de nuestro país. El diplomático norteamericano defendió las sanciones contra funcionarios venezolanos. Señaló que las penalizaciones han jugado un papel importante para presionar al gobierno nacional. Ante estas palabras, la jefa del poder plenipotenciario afirmó que Todd Robinson apoya las graves violaciones al derecho internacional, además de mostrar profunda ignorancia sobre Venezuela. Migración Colombia informó que el número de ciudadanos venezolanos que ingresan a diario a territorio de su país disminuyó 30% estos 15 días después que el presidente Juan Manuel Santos ordenara incrementar el rigor de los controles fronterizos. Así lo indicó el director del ente migratorio Christian Kruger, Miguel Sarmiento, resaltando que en los siete puntos de control con Venezuela, el flujo de personas pasó de 45 mil a un poco menos de 35 mil. Asimismo anunció que en esos pasos fronterizos se instalarán puertas tecnológicas para controlar el tránsito regular de personas. Vamos a poner unas puertas donde el venezolano y el colombiano que quiera ingresar o salir de nuestro país va a leerlo, va a presentar su documento, su TMF o su pasaporte o su cédula en un lector y si es correcta la información se le va a abrir esa puerta y va a poder continuar su tránsito. De igual forma señaló que en los próximos días llegarán a su país equipos de reconocimiento biométrico que estarán conectados a la base de datos para fortalecer la seguridad en la región. En Estados Unidos fue suspendido un policía de la reserva que estuvo afuera de la escuela secundaria en Parkland, Florida mientras se producía el tiroteo donde murieron 17 personas sin presuntamente tratar de impedirlo. Así lo informó el alguacil del condado de Broward, Scott Israel. De acuerdo con grabaciones de cámaras de seguridad y lo afirmado por testigos, el funcionario Scott Peterson de 54 años estaba en otro lugar resolviendo un problema con una alumna cuando sonaron los primeros disparos. A los dos minutos de iniciarse la masacre había llegado al edificio en el que ocurrieron los hechos y los cuatro minutos restantes habría permanecido allí parado sin acceder. Peterson se encuentra bajo investigación interna sobre su actuación así como otros dos agentes tras las advertencias recibidas por la policía sobre el atacante Nicolás Cruz antes del 14 de febrero. En República Dominicana el movimiento anticorrupción de Marcha Verde pidió al presidente Danilo Medina ofrecer respuestas precisas sobre sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht. Marcha Verde, que surgió tras el escándalo de los pagos de la empresa brasileña, exigió a Medina que toque este punto durante el discurso de rendición de cuentas que pronunciará el 27 de febrero desde el Congreso Nacional. De igual forma, la entidad insta al gobernante a dar explicaciones por lo que el Estado Dominicano mantiene vigentes contratos con la multinacional. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso. Sin tregua. Más de 400 muertos de ese reciente ataque en región siria de Ghouta Oriental. Los detalles en breve. María Guillén necesita con urgencia los medicamentos Losartan y Eutirox, ambos de 50 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0426-118-6088. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Continuamos. El registro electoral que será utilizado para las elecciones presidenciales del 22 de abril será auditado el próximo 26 de febrero de acuerdo con el calendario publicado por el Consejo Nacional Electoral. Esta verificación prevé la revisión exhaustiva de los archivos que componen el registro electoral y con ella inicia oficialmente el proceso de auditorías previos a los comicios. El CNE verificará que todos los ciudadanos inscritos tengan cualidades de ser electores y harán seguimiento al patrón electoral respecto a los nuevos inscritos y cambios de residencia. El proceso será realizado por técnicos del Consejo y representantes de cada uno de los partidos inscritos para las presidenciales. El director de Data Analysis, José Antonio Gil Yepes, informó que el estudio más reciente de la encuestadora reveló que 90% de los venezolanos considera negativa la situación del país. La medición fue realizada en enero basada en una muestra representativa por regiones, estratos socioeconómicos, género y grupos de edades. Por lo menos en Venezuela nunca habíamos visto una percepción del 90% negativa y eso desafortunadamente está siendo percibido por todos los estratos socioeconómicos y por todas las categorías de autodefinición política. Es decir, la mayoría de los chavistas, la mayoría de los no definidos y la mayoría de los opositores piensan que la situación del país es negativa. Gil Yepes agregó que los venezolanos consultados señalaron que los principales problemas del país son el costo de la vida y el acceso a alimentos y medicinas. La alcaldesa del municipio de Bermúdez del estado Sucre, Nircia Villegas, señaló que se han instalado más de 120 bombillos en todo el municipio. Nuestra compañera Joana Natalia Ceballos nos trae la información. Se han instalado más de 120 bombillos en todo lo que es la avenida Juncal, en toda la avenida universitaria, en el terminal y en el boquete. Se han reparado líneas de circuito para la mejora de la iluminaria como en la avenida Universidad. La alcaldesa del municipio de Bermúdez, Nircia Villegas, informó que los trabajos se llevan a cabo por Corpoelet en conjunto con el ayuntamiento local mediante la coordinación de iluminación. Con esta iluminación se beneficia a la comunidad en cuanto al tema de seguridad, ya que en muchas partes teníamos oscuro y entonces la gente se tenía que resguardar temprano. Destacó que continuarán realizando jornadas de poda como parte del mantenimiento de las líneas para rehabilitar el alumbrado público. Desde Carupano, en el Estado Sucre, Joana Natalia Ceballos, Noticiero Benevisión. La aerolínea venezolana Cerca Airlines anunció que reanudará los servicios a partir del próximo 19 de marzo. La empresa informó mediante un comunicado que luego de culminar los procedimientos técnicos correspondientes a la póliza de seguros que deben tener en estricto apego a las normas nacionales e internacionales, retomarán sus itinerarios y ratificaron su compromiso con los clientes. Cerca indicó que los pasajeros con fecha de viaje anterior al 19 de marzo serán atendidos con la asistencia y protección pertinentes y enfatizó que los números de contacto y las agencias a nivel nacional están disponibles para cualquier consulta. El ministro de Transporte Carlos Osorio sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las principales distribuidoras de cauchos en el país para evaluar mecanismos que solventen la crisis de abastecimiento en el sector. En la reunión Osorio pidió a los proveedores que informen sobre todas sus necesidades para que el Ejecutivo Nacional pueda atenderlos y fijar precios accesibles para los usuarios que no generen pérdidas al sector. Asimismo aseguró que comprarán cauchos a través de la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial para ofrecerlos a los bajos costos a los transportistas más urgidos. Por otra parte el ministro señaló que trabajan en nuevos planes para que las empresas también accedan a los insumos necesarios y así mantener la vida útil de sus maquinarias. Nueva pausa. Venimos al regreso con más información no se aparte. Se requieren con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo quienes puedan ayudar favor comunicarse al teléfono 0414-309-4101 las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. Allá la fiscalía informó que no preguntará a Jorge Barata ex representante de la constructora brasileña Odebrecht sobre los vínculos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante un interrogatorio la próxima semana. Así lo informó el coordinador de la fiscalía de lavado de activos para Rafael Vela. Ante la situación el titular del congreso Luis Galarreta pidió al mandatario recibir a la comisión la vallata el próximo lunes o martes. En Siria nueve personas murieron este viernes y varias resultaron heridas por nuevos bombardeos y disparos en la región de Guta Oriental. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos la mayoría de los fallecidos se registró en Duma la mayor ciudad de la región. Desde el domingo Guta Oriental es escenario de una escalada de ataques en los que han muerto 436 personas 99 de ellas menores de edad y 63 mujeres. Fiscales de Colombia afirmaron que Ecuador se habría convertido en el más grande lavadero de dinero de las FARC durante los últimos años. Investigaciones determinaron que a través de testaferros el ex grupo guerrillero lavó activos por medio de empresas incluso con la compra de más de mil cabezas de ganado. Igualmente adquirieron miles de apartamentos casas y fincas en ciudades como Quito, Guayaquil y el puerto de Manta. El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con retirar de California el apoyo de la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración. Así lo dijo durante una reunión sobre seguridad ante la decisión de ese estado de ser santuario de inmigrantes y no perseguir activamente la inmigración ilegal. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan criticó de nuevo a Estados Unidos por apoyar a las milicias kurdas en Siria al denunciar que Washington planea dar cientos de millones de dólares a grupos terroristas. El respaldo de Washington a esta milicia es el principal punto de fricción en las relaciones entre ambos países. En Australia el viceministro Barbarine Joyce demitirá el próximo lunes a su cargo y al frente del partido nacional tras una acusación de acoso sexual. Sin embargo precisó que mantendrá su acta de diputado por la circuncripción de New England. El político también se enfrenta a otro escándalo por su relación con una ex empleada. El Papa Francisco regresó este viernes a el Vaticano tras cinco días de ejercicios espirituales. El sumo pontífice inició estas actividades que ha dedicado a la meditación y a la oración. la tarde del pasado domingo en Aricia una localidad de la provincia de Roma como preparación de la cuaresma. Y cerramos en Argentina donde un cerrajero y astrónomo asesorado abrió la puerta que permitió un descubrimiento histórico. Desde la terraza de su casa en Rosario Víctor Buso registró por casualidad los primeros instantes desde la explosión de una estrella el nacimiento de una supernova. Utilizando una cámara en un telescopio casero el argentino se convirtió así en la primera persona en fotografiar este tipo de fenómenos. En breve venimos con estrenos y estrellas. Ricky Martin compartió el de hacer de su nuevo promocional Los Detalles con Cariely Cuadros los esperamos. La paciente María de Polanco requiere con urgencia el medicamento CINEMET de 25 sobre 250 miligramos quienes puedan colaborar favor contactar por el teléfono 0414 281 9030 Las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. De igual forma hemos considerado la propuesta realizada por el jefe de Estado de que se lleven adelante los comisos para elegir Consejo Legislativo y Consejo Municipal. Hemos tenido realmente una muy buena reunión ya la doctora Lucena va a dar detalles sobre el proceso que está en curso y hemos visto la absoluta certeza que este 22 de abril Venezuela va a elegir un presidente de la República nuevamente. Se mantiene el evento electoral del 22 de abril. Nada, nada, absolutamente no hay poder externo, no hay necesidad interna que logre obstaculizar este evento electoral presidencial para el 22 de abril con los detalles que, como bien referí, va a dar la presidenta del poder electoral. Sobre los otros eventos electorales que han sido propuestos, la Asamblea Nacional Constituyente esta semana va a atender fijación de fechas para realizar estos distintos eventos electorales para elegir una nueva Asamblea Nacional para elegir los consejos legislativos estadales y para elegir los consejos municipales. Técnicamente ya todo está cubierto para que Venezuela siga su marcha en paz para que Venezuela continúe en esta fiesta electoral que sea solamente a través del ejercicio del derecho al voto del ejercicio de la soberanía que el pueblo de Venezuela se exprese que el pueblo de Venezuela pueda descomprimir dificultades internas pero principalmente podamos derrotar la locura intervencionista que se han dado algunos secuaces que son muy enanos pequeños políticamente en Venezuela pero que andan envalentonados por el mundo pidiendo la destrucción de nuestro país. Afortunadamente Venezuela tiene uno de los sistemas democráticos más vigorosos del mundo posee además también lo decimos con mucha honra y con mucha alegría el mejor sistema electoral de este planeta y así ha sido certificado técnicamente y en esta fortuna el pueblo de Venezuela va a participar y se va a promover la participación política. Estuvo la Asamblea Nacional Constituyente desde el primer momento que se instaló una elección el 30 de julio que impidió que se instaurara en Venezuela una guerra fratricida una elección el 30 de julio que al amanecer ya Venezuela estaba en tranquilidad y en paz en medio de los focos intensos de violencia en que se llevó adelante esa elección donde el pueblo venezolano fue muy claro en su mensaje tanto la dirigencia de la derecha venezolana de que no se quemara más gente viva de que no se trancaran las calles de que no se quemaran servicios esenciales de que no se impusieran sanciones a nuestra patria hubo un mensaje muy claro y hubo un mensaje muy claro también a esa comunidad internacional que está aislada tratando de intervenir a nuestra parte luego esta misma asamblea nacional constituyente instaura un proceso electoral constituyente donde se enmarcó la elección a gobernadores y gobernadoras la elección de alcaldes y alcaldesas y próximamente el 22 de abril la elección presidencial con objetivos muy claros que es la preservación de la paz que es la preservación y la defensa de la tranquilidad económica política social de todos los venezolanos y las venezolanas y el blindaje de nuestra soberanía nacional así que queríamos darle estos importantes anuncios y la doctora Lucena va a dar detalles que son realmente muy importantes para la buena realización y el desarrollo de este proceso electoral muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidenta Rodríguez creo que esto ha sido una reunión muy fructífera y muy buena necesaria para que como tal como lo dice nuestra constitución para que los poderes públicos y en este caso el poder electoral como poder público constituido y la asamblea nacional constituyente trabajen en conjunto para lo mejor del país en colaboración entre los poderes públicos tal como lo establece la constitución ha sido una reunión muy buena la califico de muy eficiente muy efectiva de manera tal que podamos la asamblea nacional constituyente tomar las mejores decisiones en beneficio de la democracia y la paz del país y el poder electoral poder ser consecuente con lo que la asamblea nacional constituyente pueda decidir y que sea como digo eficiente posible y lo mejor para la consolidación de la democracia y la paz que tanto anhela este país le informábamos también a la a la presidenta Rodríguez que el proceso electoral presidencial en este momento está sumamente avanzado nosotros tenemos un cronograma para el 22 de abril de una elección presidencial que ya hemos tomado las actividades las suficientes actividades ya realizadas y el proceso de realizarse en los próximos días que garantizan el proceso electoral del 22 de diciembre es decir este es un proceso electoral la administración electoral que está en marcha a toda máquina como siempre hace el consejo nacional electoral con todas sus actividades en el cronograma con todos los lapsos que nos permite la ley de manera tal que podamos garantizar todo darle las garantías electorales tanto a las electoras como a los electores como a los candidatos y candidatas y así mismo para las organizaciones con fines políticos es decir es un proceso sumamente serio porque no es solamente un proceso técnico es un proceso técnico jurídico en el cual ya hemos venido trabajando para garantizar el proceso electoral del 22 de abril que ya lo tenemos sumamente adelantado voy a recordar a todos y todas que para esta semana por ejemplo tenemos la presentación de autorizados para portular por parte de las organizaciones con fines políticos y aquí le quiero dar una extraordinaria noticia a las venezolanas y a los venezolanos porque esto demuestra que como siempre las elecciones es la manera la forma en que las venezolanas y los venezolanos queremos decidir los destinos de este país y las organizaciones con fines políticos consecuentes también con eso el más del 90% de las organizaciones con fines políticos legales en Venezuela han presentado los autorizados para postular tenemos 18 organizaciones políticas a nivel nacional de las cuales 15 trajeron sus autorizados para postular y estamos esperando que en el día de hoy y mañana puedan las que faltan puedan traer sus autorizados para postular eso nos está indicando esto es un buen indicador que las organizaciones políticas casi el 100% están dispuestas y han dicho aquí tenemos nuestros autorizados para postular este es un proceso que se está dando también se está comenzando a dar que se va a dar hasta el día hasta el 26 de febrero entre el 24 y 26 de febrero lo recordamos ya lo tenemos dispuesto el sistema automatizado de postulaciones por internet para que todas estas organizaciones con fines políticos que ya tienen sus autorizados para postular inscriban sus candidatos y candidatas en el portal del consejo nacional electoral que está abierto técnicamente especialmente para esta elección como lo hemos hecho para todos los procesos electorales y para los días 26 y 27 de febrero tenemos la presentación de las postulaciones de manera tal que este es un proceso como le expliqué a la presidenta Rodríguez que está en marcha que está consolidado que está andando técnicamente estamos preparados ya para recibir estas postulaciones que nos han manifestado y nos han traído los autorizados para postular así mismo en esta misma semana en los últimos días hemos estado yo he estado sosteniendo reuniones con diferentes organizaciones con fines políticas para ponernos de acuerdo en los detalles para la entrega de las postulaciones la presentación de las postulaciones de sus candidatos y candidatas que vamos a tener entre el lunes y el martes es decir estamos bien avanzados hemos recibido también la propuesta de la presidenta que nos viene a traer sobre las elecciones parlamentarias de los consejos legislativos regionales y de los consejos municipales y le hemos dado la seguridad que vamos a estar muy seriamente y con gran responsabilidad haciendo las evaluaciones técnicas y pertinentes para darle una respuesta a la asamblea nacional constituyente sobre las posibilidades de la realización de estas elecciones así que el consejo nacional electoral recibe en el día de hoy esta propuesta de análisis que nos hace la asamblea nacional constituyente sobre estas elecciones y nosotros con gran responsabilidad y seriedad vamos a hacer y posteriormente le informaremos a la presidenta de la asamblea nacional constituyente los resultados de esta evaluación técnica que estaremos haciendo la próxima semana para la toma de decisiones que tenga a lugar y que tenga a ver la asamblea nacional constituyente queríamos también hacer de nuevo un recordatorio que el consejo nacional electoral que siempre nos han estado y nos preguntan sobre los temas de participación el consejo nacional electoral siempre está llamando a la participación y dando todas las facilidades para en aras de la participación para darle la oportunidad no solamente a las organizaciones con fines políticos sino a las venezolanas los venezolanos electoras y electores para que puedan votar por sus candidatos y candidatas de su preferencia es decir nosotros seguimos evaluando diferentes mecanismos para llamar a la participación y para hacer efectiva la participación entre ellas por supuesto como siempre están las garantías electorales que siempre hemos dado y que seguimos consolidando para hacer de este sistema electoral venezolano que del cual nos sentimos tan orgullosos y orgullosas pueda ser y continúe siendo un sistema electoral confiable y transparente muchísimas gracias con mucho gusto vamos a responder las preguntas se da inicio del ciclo de preguntas y respuestas con carlos rebetes venezolana de televisión muy buenas tardes bueno dos preguntas en relación obviamente al tema electoral concatenado a lo que está ocurriendo en la región es lo siguiente para la presidenta de la asamblea constituyente el día de hoy hay consejo permanente de la organización de estados americanos uno de los temas que ellos piensan tratar es la eliminación de elecciones presidenciales en la república doleriana de venezuela puede considerarse esto como una nueva intervención desde el seno de la organización de los estados americanos contra la república doleriana de venezuela y la segunda pregunta en relación a si la asamblea nacional constituyente de alguna manera va a discutir algún documento más formal en rechazo a las declaraciones del encargado de negocio de los estados 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 en la república doleriana de venezuela bueno de acuerdo a lo que dijo en una reciente entrevista en el país muchísimas gracias sobre tu primera pregunta lo primero que tengo es que darle las gracias nuevamente al presidente Nicolás Maduro cuando tomó la decisión histórica de retirarse de esta pobre organización una pobre organización dirigida por el secretario McDonald que ha hecho extralimitación de su depravación humana de su ruindad como secretario general ha sido la peor gestión en toda la historia de esta organización la OEA es muy pobre no sirve a los objetivos al menos formales para los cuales se planteó podemos ver lo que está sucediendo en la región un fraude electoral en el último evento presidencial en Honduras por ejemplo que todavía espera por algún tipo de respuesta de esta organización un atentado a la democracia en Honduras o por ejemplo las grandes violaciones de los derechos humanos en México los ciudadanos de México no saben si están caminando sobre suelo o tierra firme o si están caminando sobre una fosa común o lo que está ocurriendo en Colombia la miseria que sufre el pueblo colombiano de cómo solamente en lo que va de año han asesinado a 120 líderes campesinos y líderes populares donde el incumplimiento atroz de los acuerdos de paz pues tiene en silencio a esta organización solamente por darte algunos ejemplos sobre este grupo de gobiernos que pretenden atentar contra la soberanía de Venezuela eso no va a ocurrir obviamente está inscrito en el guión de intervención sin duda alguna la dirigencia de la derecha venezolana pidió auxilio denme un auxilito con un consejo permanente por lo menos Venezuela seguirá adelante su curso Venezuela seguirá adelante con sus elecciones como bien lo acaba de detallar la presidenta del poder electoral venezolano que es lo que rige en Venezuela el poder público nacional la soberanía la autodeterminación ningún tipo de intervención ni de injerencismo tiene cabida en nuestra patria sobre las declaraciones las nefastas declaraciones del nuevo encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela recomendaciones para este funcional lectura de la convención de Viena sobre las naciones diplomáticas lectura del derecho internacional para que por favor deje de evidenciar tanta impericia en el ejercicio de sus funciones él no puede venir a un país por más representante del gobierno de los Estados Unidos que sea y de su supremacismo de piel él no puede venir a un país a pretender promover un golpe de Estado militar él no puede venir a un país a alardear del criminal bloqueo financiero contra nuestra patria él no puede venir a un país a socavar el Estado de Derecho pero también otra recomendación mire por si no le da digamos si no tiene entusiasmo por estudiar yo le diría que se lea el artículo 347 348 y 349 de nuestra constitución para ver si logra entender de qué se trata el proceso constituyente donde el poder originario que solamente corresponde al pueblo de Venezuela está activado justamente en defensa de desmanes diplomáticos desmanes internacionales y está activado también como lo hemos anunciado el día de ayer que nosotros vamos a evaluar las acciones que correspondan a la luz del derecho internacional público y a la luz por supuesto de las medidas diplomáticas que deban adoptarse tiene que ceñirse tiene que estudiar y tiene que ubicarse en el país que está llegó con mal pie a nuestra patria tiene que ubicarse siguiente pregunta Gabriela González diario La Razón quisiera por favor una precisión con respecto a entonces si para este 22 de abril se va hay la posibilidad o no de adelantar las elecciones parlamentarias como lo subió lo propuso el constituyente Diosdado Cabello y las elecciones a los consejos legislativos y municipales como lo hizo el presidente Nicolás Maduro es decir el 22 de abril solo habrá una elección presidencial o hay todavía la oportunidad y la posibilidad técnica inclusive de hacer estos tres eventos electorales y la otra pregunta dirigida específicamente a la presidenta del consejo nacional electoral es que el martes pasado cuando usted ya aclaró en la pantalla con las láminas que habían proyectado se hablaba de 13 auditorías y en un principio se había hablado de 15 quisiera por favor que me especificara si hay dos auditorías que se eliminaron o hubo algún tipo de fusión o si fue algún error en el principio porque la lámina decía 13 son 13 auditorías que están en el cronograma lo que pasa es que hay auditorías como bien nos expliqué ese día que se toman varios días que tienen diferentes fases hay auditorías que tienen fase 1 fase 2 hay auditorías que se hacen en varios días y por eso es que son marcadas en el cronograma en un solo renglón pero sin embargo se pueden tomar como hay algunos que los cuentan como dos o tres pero son 13 auditorías tal como lo dije y no hay ningún tipo de confusión está en el cronograma lo declaré y lo puedes ver en la página del Consejo Nacional Electoral en relación con las elecciones del 22 de abril también tal como lo acabo de anunciar el cronograma del 22 de abril está sumamente adelantado y como tal como lo propuso nos lo está proponiendo la Presidenta Delsi Rodríguez el Consejo Nacional Electoral va a evaluar para una siguiente fecha las elecciones parlamentarias de consejos legislativos regionales y consejos municipales el 22 de abril la elección que está convocada es la elección presidencial el Consejo Nacional Electoral está preparado y se está preparando para eso un cronograma sumamente adelantado de hecho que no lo dije al principio de la declaración hasta comenzamos ya las auditorías el día lunes no solamente tenemos presentación de las postulaciones sino también la auditoría del registro electoral es decir tal como lo lo expresé antes y se lo dije a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la Asamblea Nacional Constituyente el Consejo Nacional Electoral tiene el cronograma muy avanzado del 22 de abril para una elección presidencial no estamos ahorita preparados para hacer conjuntas una elección presidencial con otras elecciones que son técnicamente mucho más complejas sin embargo si vamos a evaluar la posibilidad de fechas posteriores posibilidades técnicas para la realización de las elecciones parlamentarias elecciones de consejos regionales legislativos regionales y consejos municipales Berlis Merchan Globovisión un detalle antes de responder a la próxima pregunta los candidatos es que preparen afiches pendones franelas músicos porque vamos a un evento electoral presidencial este 22 de abril único un evento presidencial único el 22 de abril donde Venezuela ya está activada en su fiesta electoral los venezolanos y las venezolanas somos muy propensos a las urnas para dirigir nuestra diferencia buenas tardes para ambas dos consultas una tiene que ver con saber si el consejo nacional electoral ya ha recibido alguna confirmación sobre la misiva que se envió a la organización de las elecciones unidas en torno a la administración para el plan de acompañamiento internacional de las elecciones presidenciales y también quisiera saber cuál es la observación de ambos poderes en torno a lo que es la presencia o la presencia de la asamblea nacional en virtud de que las elecciones parlamentares se efectuaron en el año 2015 en teoría ese periodo culminaría en el año 2019 y se estaría adelantando la elección parlamentaria para este mismo año ¿qué pasaría legalmente constitucionalmente técnicamente con esta elección parlamentaria? Mira sobre la confirmación de las naciones unidas apenas comenzamos apenas acabamos de enviar la misiva al secretario general como dije en su momento fue entregada por el embajador Samuel Moncada también entregamos la misiva para una misión de acompañamiento electoral por parte del CARICOM pero así mismo también hemos enviado comunicación a la unión africana y a la CEAUC de manera tal que puedan conformar también misiones de acompañamiento electoral ha sido tradicional de este poder electoral de invitar a diferentes organismos multilaterales para que vengan a elecciones presidenciales que son las que suscitan mayor interés a nivel internacional el canciller Jorge Reaza a través del canciller el poder electoral pudo hacerle llegar tanto a la CEAU como a la unión africana esta invitación para la conformación de misiones electorales y estamos esperando las respuestas pues hay que darle el chance para que cada una de estas organizaciones puedan responder sobre tu pregunta muy importante porque quizás hay algo que no se sabe también del diálogo la historia irá revelando detalles sobre el proceso de diálogo en República Dominicana sobre el adelanto de elecciones parlamentarias que una propuesta del diputado Julio Borges quien propuso en el marco del diálogo que se hiciera conjuntamente con el evento presidencial para lo cual pues el mismo parlamentario llevó esta propuesta a la mesa pero desde el punto de vista constitucional el poder constituyente ordinario en expresión de su asamblea nacional constituyente obviamente en aras de bienes superiores de la república como es la paz como es la tranquilidad como es la soberanía que son objetivos intrínsecos de la constituyente ha adelantado el proceso electoral constituyente como lo hemos llamado y lo expliqué previamente elección de la constituyente elección de los gobernadores donde hemos renovado los cargos de elección popular para descomprimir la diferencia entre los venezolanos y las venezolanas de forma pacífica de forma democrática de forma que consolidemos el estado de derecho y consolidemos también la vigorosa democracia participativa que exhibe Venezuela así que no hay ningún impedimento y razón por la cual ha sido uno de los puntos que hemos abordado con la presidenta del poder electoral que vamos a ubicar a definir y determinar la mejor fecha para que estos eventos electorales que fueron posteriormente propuestos tanto por el jefe de estado como por el jefe político de la asamblea nacional constituyente se lleven adelante y se lleven a cabo muy importante fueron estas propuestas porque supone expresa y simboliza la disposición del gobierno bolivariano la disposición de las fuerzas de la revolución a que Venezuela mantenga su causa de fraternidad de hermandad y de paz así que nosotros las saludamos y como las saludamos las vamos a valorar una vez que tengamos la definición técnica al respecto entonces la asamblea nacional constituyente adelantará la fijación de estos eventos electorales muchas gracias Fania Rodríguez Brasil de Fato Buenos días señora Tivisay Lucena buenos días señora Adelce Rodríguez mi primera pregunta es sobre justo observación internacional porque el día de ayer el periódico el nacional publicó una noticia que decía que la organización transparencia electoral había rechazado la invitación para observar las elecciones presidenciales convocadas por la asamblea nacional constituyente quisiera saber cuál es la respuesta a la comunidad internacional que primer solicita observación internacional como la oposición lo había reivindicado en la mesa de república dominicana y ahora viene la respuesta de una organización como esa rechazando esta invitación la segunda cuestión tiene que ver con disculpa repite el nombre de la organización que tú dices transparencia electoral dice organización transparencia electoral bueno es una noticia del periódico El Nacional tengo entendido que vale acudí a una rueda de prensa de la oposición esta semana donde el vocero de la mesa unidad decía que se revisara el cronograma electoral que la oposición sí podría apuntar luego hablando particularmente con el señor guanipa guanipa creo que así se llama él me dijo y lo tengo grabado que el consejo nacional electoral cambiara la fecha de elección para fines de junio que bueno que la oposición sí se apuntaría y quisiera saber si existe la posibilidad de revisión de cronograma y de convocatoria electoral por parte de la asamblea nacional constituyente y también por parte del poder electoral gracias voy a comenzar por la por la última pregunta para volver a decirlo y lo puedo decir todas las veces que me sea preguntado el 22 de abril hay una elección presidencial en Venezuela está convocada desde el 7 de febrero y ya tenemos el cronograma activo y marchando a gran velocidad cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos legales y constitucionales para garantizar la transparencia y la confiabilidad de este proceso electoral ese proceso electoral se va a dar el 22 de abril en Venezuela tenemos elecciones presidenciales no tenemos ninguna intención ni hemos tenido ninguna posibilidad en el consejo de ir evaluando otra ya estamos trabajando en este cronograma que es el que estamos cumpliendo y asimismo es como lo hemos indicado en el día de hoy a la presidenta de la asamblea nacional constituyente tenemos un cronograma hay elecciones presidenciales el 22 de abril y yo diría agregaría un poquito más las organizaciones con fines políticos que recuerden que ya estamos montados con los lapsos de inscripción de candidaturas y presentación de las postulaciones en los próximos días es decir estamos a gran velocidad sobre la información de un periódico venezolano nosotros hemos enviado como dije a la secretaría de naciones unidas tal como lo establece el documento de acuerdo para una delegación de acompañamiento y observación electoral hemos mandado al CARICOM hemos mandado a la unión africana y hemos mandado también para la CEAO así mismo seguiremos y continuaremos con nuestro plan de acompañamiento técnico con la comisión de expertos electorales latinoamericanos y nuestro plan con nuestros colegas electorales de expertos que tienen gran autoridad electoral que siempre los traemos con académicos con políticos con personalidades con periodistas es decir las elecciones presidenciales en Venezuela suscitan gran interés en el mundo entero por eso es que en cada elección presidencial nuestros programas de misiones de acompañamiento electoral y nuestro programa de acompañamiento electoral son tan nutridos y está lleno como digo de gente no solamente que hace elecciones y que sabe técnicamente y jurídicamente lo que es elecciones sino también de académicos y de técnicos y de expertos de todo tipo y de muchas universidades del mundo entero que vienen a Venezuela lo digo sin falsa modestia siempre a acompañarnos y mirar con asombro el sistema electoral venezolano la integridad y la fortaleza sobre todo de nuestro sistema electoral que está tan avanzado y tan automatizado así que en ese sentido que esta esta ONG porque esta es una ONG que diga esa es una opinión particular de una ONG pero nosotros que no ha sido invitada y que no vamos a invitar y que bueno no, no, no nosotros el Consejo Nacional Electoral no invita a ONG nosotros invitamos en todo caso a lo que son universidades como dije organismos de Estado y todo eso ONG no invitamos Manuel Cobela Benevisión Muy buenas tardes para la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el pasado 20 de febrero cerró el plazo que se había abierto para la inscripción y actualización en el registro electoral quisiera saber si podía adelantar un balance de este proceso y cómo ha marchado el proceso para la inscripción en el exterior que cierra el 25 de febrero y para la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente volviendo al caso de las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos quisiera saber si desde la Asamblea Constituyente se estaría evaluando la posibilidad de declararlo persona non grata gracias te respondo rápidamente sobre el registro electoral a nivel nacional se cerró efectivamente el día 20 estamos en los días de de impugnación y de reclamos que es un lapso que también establece la ley y estamos en este en este periodo tal como está establecido en el cronograma y en el exterior se cierra el día 25 de febrero una vez que se se cierre haremos el balance de cómo quedaron los movimientos en el en el registro tanto para los nuevos inscritos como los cambios de residencia o algún tipo de actualización de los datos de las electoras y de los electores gracias gracias por tu pregunta sobre estas declaraciones ya yo informé que vamos a evaluar las medidas diplomáticas a la luz del derecho internacional público por ejemplo una de las cosas que hemos estado evaluando es que se someta a un curso de alfabetización express desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista diplomático para que nos siga dando traspiés en Venezuela y pueda ejercer libremente sus funciones como representante diplomático esta puede ser una opción alfabetizarlo jurídica y diplomáticamente para que respete las leyes de la república y para que respete el derecho internacional gracias el consejo nacional electoral en compañía de la asamblea nacional constituyente agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada tengan todas y todos buenas tardes bien entonces fueron las declaraciones de la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena junto a la presidenta de la asamblea nacional constituyente del CID Rodrigo después de una reunión que sostuvieron ambas y en las cuales aclararon que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril pero que van a evaluar entonces la propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias y a ellas juntarlas las elecciones para los consejos legislativos y los consejos municipales en posteriores fechas es la información más importante que se produjo de esta rueda de prensa conjunta entre Tibisay Lucena y la presidenta del consejo nacional electoral y Delcy Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente nosotros de esta manera culminamos este contacto sigan ustedes con más en los estudios municipales municipales